Te diría que la producción está estable, está parecida a la del año pasado, alrededor del 1,5% y 2%, arriba. Eso aparentemente indica una estabilidad en la producción, pero hay una situación realmente complicada que son los costos y el precio que está recibiendo el productor. Así que por ahí está la situación difícil. A propósito de los costos, ¿cómo vienen aumentando los costos? ¿Cuáles son los que más han aumentado? ¿Cómo está la relación con el precio que recibe el productor? Mirá, el promedio de los últimos 6 meses del año pasado, al productor le subió el 1,5% por mes. Y los costos subieron significativamente. Y lo que va de este año, alrededor del 6% en los 4 primeros meses. Y si tenés en cuenta que pasó el maíz de, no sé, entre 15 y 18 mil pesos la tonelada del año pasado y ahora está en arriba de 30 mil, bueno, esos números te marcan que es imposible seguir la relación de precios tradicional, que era alrededor de 2 a 1 con litros de leche y ahora está casi en 1 a 1, o sea que necesitas un litro de leche para comprar un kilo de maíz. Realmente es complicado y si la industria no modifica los precios va a haber un achatamiento de producción. Por supuesto, lo importante es que se pueda seguir exportando. Argentina ha abierto mercados a la exportación y en las condiciones que está viviendo el mundo entero hace falta que Argentina siga produciendo leche.